...este bloque con la Oficina Nacional de Meteorología estableciendo contacto con el predictor Juan de la Rosa. Buenos días, ¿qué nos comenta? Sí, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas en nuestros territorios se mantienen bajo la influencia de un anticiclón. Este, por sus características, limita la formación de nubes que aportan lluvias significativas. Sin embargo, a la vez mantiene un viento del este-sureste que podría aportar humedad suficiente para que se produzcan chubascos aislados... ...hacia las regiones noreste-sureste y puntos aislados de la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, se presentarán ligeramente calurosas durante el día debido al viento cálido del sureste... ...y durante la noche y madrugada se sentirán de agradables a frescas gracias a la época del año. Eso es todo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Juan de la Rosa les informó.